Hola a toda la gente de youtube que tengo un video para el canal estamos en un nuevo video para aquí en un gameplay que no se si se escucha en mi voz se despegan mucho los audífonos bueno estamos en la tercera parte de crash pánico 3 y bueno vamos a seguir con el crash y bueno vamos a ver que va a pasar perdona que yo no he estado tanto activo pero he estado un poco en flemo y no se porque no vamos a darle hostias no pasa nada no pasa nada confiamos confio en mi confio en mi vamos un poco pensé que pensé que iba a perder bueno vamos a seguir porque aquí esta ahora si por aca para que que tal si hay algo no se por que se agacho no se agacho que no hostias entonces vamos a dar las deches entonces vamos a dar las deches bueno vamos a seguir lo que esta bueno vamos a irnos al otro lado a ver que hay mismo lugar entonces vamos a seguir bueno la lista de la carrera bueno que hostia no 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 era claro como el agua no mientes en serio bueno vamos siguiendo y no dejamos que que nos que nos aplace no no vamos a seguir me dio risa no vamos a seguir con leches me caigo me caigo bueno vamos a correr nos dejamos que que nos nos atrapé por dos ya dije eso, bueno, sabía que iba a pasar eso, es que me conozco, me iba a perder, oye tío ya, estamos en el mundo para morir o que, vamos a correr, ay, estoy, pero, en serio, en serio que estoy perdiendo, como, momentos, vamos a, y por qué tapas para allá, por qué tapas para allá, si no quiero ir para allá, quiero ir para allá, quiero ir para todo el rato, no olviden los momentos incómodos, vamos a correr, en serio, no tengo días de vida, no quiero perder, ya me sé, en serio, en serio, por qué me paro, bueno, vamos a correr, porque no quiero que me maten, porque ya llevo muchas muertes, ya se, ah, ponlo para abajo, y vamos a ver, vamos a cerrar todo, vamos a ver, vamos a ver, y nos vamos, y nos vamos, y agarmos una vida, entonces ya nos vamos para allá, y ya estamos, estamos en el siguiente, para que nos va a pasar, y bueno, vamos a seguir, seguir con R, bueno, vamos, bueno, vamos, vamos, bueno, no, 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 creía, creía que iba a perder, No, ya, que se jodan los cojos, que se jodan los cojos, bueno vamos al siguiente, vamos a ver que va a haber, y bueno, seguimos, hola. Y de sorbidol, voy a sufrir este día, o sea, hoy, que día que voy a subir este video, voy a subir algunos videos, eh, cierto, que va cuando no, no subí videos, por estar enfermo, bueno, vamos para allá, no, esto va, es que si era confundado, bueno vamos, vamos a seguir, por momentos tan incómodos, y bueno. Bueno, seguimos. Ok, no paso nada. Puedo seguir, y ya. Bueno, amigos, regresamos, perdón, pero ustedes se verán en un segundo, pero en realidad, perdón, perdón, un montón, como hablaron, bueno. en el tercer lugar. Vamos a seguir, ya vamos a seguir. Bueno, vamos, vamos a ver que es ehhh si sabian aqui si lo sabia que ya tiene cuando pero y aparte me he cortado con unos videos que estuvieron otros youtubers dos tobas ah 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 por que no nos vamos a ir a lo que es normal esta flojera bueno vamos a seguir a donde nos vamos para allá no bueno vamos a a irnos para allá para que no suceda nada vamos ya me estoy quedando callada por que no te imagino lo que lo que he hecho unos segundos vamos a a seguir rompiendo esas cajas que llamarte bueno no bueno vamos para allá bueno bueno vamos a seguir vamos para allá que se sigue no 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 vamos para acá para que no 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 eh no 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 y Hostia, cual caja me dejé Bueno, vamos a seguir Con el jefe final No final, no Bueno, el final es el faz Y ya seguimos con el siguiente 10 de los 25 cristales Te vas acercando Te queda mucha energía Desde ahora será difícil establecer comunicación Me he dado cuenta que Me he dado cuenta que Me he He alejado mi micrófono Vamos a seguir No, abajo no Vamos para abajo Lo que decía Voy a subir Subir Pero Hasta el Hoy Voy a subir 3 videos aquí Hoy Bueno Pues Si le gustaría Que suba Blocks Todo eso También te deslice Porque No es fácil De subirla 1 1 Que mensa ¿Por qué? ¿Por qué me acerqué? Bueno Hoy voy a subir 3 3 videos Sobre eso Subirlo porque He subido videos antes de subirlo Pero he fallado Entonces Entonces Tengo que hacerlo otra vez Pero ya va a estar todo Subido Con diamantes a full Bueno No Voy a subir Aquí. ¡Qué hostia! corriendo seras tonto y luego que me he callado un segundo quien no deja de girar bueno vamos a vamos a ok Ok, vamos a seguir porque ya me he callado unos segundos, no se porque, y bueno, hablemos de el segundo canal que voy a hacer, ahorita quiero hacer vlogs, pero cooperativos, con otros youtubers, obviamente que no voy a conseguir contactarme con youtubers mas llanes, pero bueno, intentaré contactar con youtubers un poquito mas elevado, y bueno, voy a seguir cuando dice, vamos a ver que dice, muy bonito Crash, es evidente que los hermanos Kimodo carecen de tu entereza, no es el momento de hacerse el valiente, aun quedan muchos cristales, recuerda vamos a seguir con dos videos, no me merece si ya, o uno, pero, vamos a ver, que va a pasar, ojo, 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 este modo de juego, como me encanta, como le encanta cuando me enoja, ya nos vamos para arriba, ya nos vamos para arriba, ok, vamos a seguir, si nos acabamos este, todas las vidas, lo he dejado para el siguiente episodio, este nivel, porque todavía nos quedan mas, niveles, bueno, si me preguntan si que mejore los, lo es, lo mejor es la calidad, lo voy a tratar, porque, porque, porque ahorita me esta yendo mal, muy mal, bueno, porque me caigo, seras tanto Crash, y ese tomo chiquito de wow, 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 yeah, 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 yeah porque me ha impresionado la viralidad que tuvo ese sonido bueno, vamos para acá hostia Que pedazo de leche me has dado, no está mal pensado, bueno vamos a, primero les voy a este, este men, y vamos, puedo decirnos algunos, nada de malo va a pasar aquí, no olvides, este, ya consigamos dos vidas, que bien, otro de la moto y nos vamos, por, por poquito, vamos, aprovecha el bug, 95, bueno nos vamos para, el moto, para que, vayamos más, más, más rápido aquí, no se, no nos vemos, vaya pena, ese video va a durar, una hora y, y editar va a ser muy corto, corto, corto no, porque, hoy es, hoy, el día, viernes, bueno ya sé que algunos ya fueron, yo entro en la escuela, y bueno, que dicha uno, si nadie me ve, y por fin, voy para allá, y su, bajó, continuamente, la música, no sé por qué, se desoclonizó, obligatoriamente, debemos tratar a esos, imbéciles, si no puedo voy a hacer, corte, porque, no, no me voy a quedar, con otros cruzados, que me mates luego, bueno, vamos a seguir, ya luego, cuando veo el video, cuanto, cuanto a seguir, dije, vamos, hostia, serio, nos faltó, una caja, para que tengamos, la gema, y no, guarda, esto, ya sé, como llamarle, el video, muerte, muerte, por estúpido, que hice, o voy a poner otro, que sea mejor, bueno, aquí dejamos, dale like, dale like, abajito, donde dice crash, y, suscríbete, y activa la campanita, voy a intentar, mi video, porque, ya voy a entrar, a la escuela, y bueno, y, suscríbanse, otros canales, que, que voy a aparecer, en los, un, un canal, secundario, que voy a hacer, y un youtuber, bueno, bueno, y si, si quieren que mejore, la cámara, o el audio, deja en comentarios, que quieren que mejore, audio, o, audio, o cámara, porque, voy a seguir, voy a subir, diario, videos, de vlogs, y, sketch, y todo eso, bueno, deja, abajo, y, 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 hasta la próxima, bye, wow, 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 wow. Jumbo, like, you know I'm bad, I'm bad, you know I'm bad, you know I'm bad.